¡Agami! La única razón por la que caes es porque siempre dudas. En cambio, yo nunca dudo. ¿Nos vamos? ¡Agami es mi nueva amiga! ¿Puedo hacer una mezcla para los tres? Mezclar demasiados sabores podría alterar el equilibrio. Yo miento porque quiero estar contigo. Pero tú mientes porque no quieres estar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!